y muy buenas a la comunidad de fc mobile hoy les traigo review de nico williams y comenzamos por acá ojo el giro de nico williams el giro de nico williams ahí está como extremo izquierdo no vayan a pensar que está de delantero porque la porque la recibe ahí en el centro ojo tiene un posicionamiento bastante raro la verdad muchas veces lo veía como mco otras veces como delantero lo que es una carta que abarca mucho en lo que es todo el ataque era siempre en movimiento como dije cuando salía el delantero y se colocaba cuando el mco se movía en su posición andaba por ahí como mco la verdad que eso me ha gustado mucho de la carta esa parte del posicionamiento creo que es bastante interesante porque hace que el lateral derecho en este caso pierda la marca no tenga y una marca fija el tipo se mete entre los centrales y la verdad es que es un desorden acá ojo tenía un poquito de mala suerte y pero bueno vamos a cánico williams recibiéndolo ahí en el área como dije ahí bien posicionado el pase la de dembélé creo que acá está nuevamente la repetición mira viejo al borde del offside ahí como queda un pequeño paso ahí sale de la posición de adelanto pero bien viejo siempre bien posicionado lo que es ataque vamos a ganar nuevamente nico williams con la movilidad de la carta ojo la movilidad de la carta viejo tiene una movilidad bastante buena sacamos el tiro y un poquito mala suerte pero nos queda rebote ahí para ramire vamos acá nuevamente ojo nico williams ya estaba en rojo en el minuto 90 ojo la resistencia bastante buena acá lo ven en rojo pero en otros clips en el 80 y pico lo verán que está aquí la silla en el penal que está en naranja por ejemplo creo que es una resistencia bien me gusta creo que te puede aguantar todo el partido la verdad ojo acá el tiro le falta un poco de tiro eso sí las cosas como son le falta un poco de tiro la carta pero bueno vamos a sacar acá ojo nico williams picando el fácil river y la asistencia y bien y bien acompañando y la jugada en ataque bien posicionado siempre esas cosas son importantísimas mejor posicionamiento en los extremos es importantísimo tiene medio en ataque y medio en defensa si mal no recuerdo la verdad es que ese medio y medio no se nota está siempre bien posicionado en lo que es ofensiva entonces es un posicionamiento bastante mentiroso vamos acá nos sacamos al defensor ojo el tiro y ahí un poco de mala suerte y teníamos una cosa que a todos no importa obviamente a ver no lo vamos a comparar con ginola con mbappé no sé con river y probablemente son cartas que están a otro nivel creo que es una carta muy buena pero no no es un extremo que digamos nada mira este es top 5 de mejores extremos izquierdo no es una carta que a ver ahora está en un precio en torno a los 150 y 160 millones en rango rojo que pronto no sé si hoy mismo mañana comenzará la bajada de precio y yo creo que es ahí donde hay que comprar pero creo que es una carta que es bastante buena digamos que es de buena hacia arriba creo que podría estar en un top 10 a lo mejor creo que por ahí si podríamos colocar a nico william pero la discusión como mejor extremo izquierdo la verdad que no tampoco lo coloquemos tan alto pero creo que es un extremo bastante de aceptable para bueno como queramos lo que me gusta mucho de la carta es el tema del 5 de pierna mala ese plus extra que siempre te da una ventaja viejo porque puedes sacarte no es necesario estar todo el tiempo haciendo la diagonal entonces puedes hacer que vas a hacer la diagonal viejo luego te pones dejar a portería como lo hice muchas veces porque claro tienes 5 de pierna mala viejo no necesitas perfilarte siempre ahí para el mismo lado y eso siempre es un plus extra en las cartas lo que es ataque una carta muy buena lo vuelvo a decir me ha gustado mucho el físico en números creo que es bastante alto para lo que es en gameplay ojo creo que en gameplay es no a ver no está a la altura de lo que dice el número la verdad pierna mala 5 así que bien tiro a ver yo creo que aceptable no es un tiro muy chetado pero es un tiro ahí que está bastante aceptable la aceleración y velocidad sprint bien pero ojo no tiene regateado el veloz entonces el bicicleta salida el tacón a tacón no están tan rotos como en otras cartas no no es que lo hace si la verdad que los defensores quedan atrás como con ginola con mbappé no dejo les saco un poco de ventaja pero no tanta así que ojo no no es una carta que tiene esa explosividad el posicionamiento lo dije bastante bien tiene un posicionamiento que se mueve por toda la cancha y ojo que tiene medio y medio si mal no recuerdo y no es una carta que baje mucho la verdad creo que es una carta que se mantiene siempre en ataque pero lo que más me gustó de su posicionamiento es que cuando sale el delantero se mete ahí cuando sale el mco se mete ahí la verdad está siempre moviéndose siempre buscando ese espacio libre ahí para crear peligro y creo que eso es una cosa bastante buena y bastante novedosa de la carta que para ser extremo y llegamos al apartado de las estadísticas tenemos nico williams 20 de entrenamiento subida de rango ahí a rango rojo ojo se habilita md mi extremo derecho son cuatro posiciones que tienen total la carta a la hora de mejorar así que en eso bastante bien esto es bueno porque no pierde el grl pierde un punto de grl no pero no no pierde cuatro o cinco puntos de grl por cambiarlo a otra posición así que como ms o igual hubiese estado rico porque la verdad es que tiene cinco de pierna mala tiene buena movilidad pero bueno tenemos cuatro en resistencia cuatro filigranas 139 en ritmo 102 en tiros 100 en pase 131 en regates 81 físico acá me dieron un poco el físico siento que es como el de ococha creo que es un físico que el número no va acorde a lo que es el game creo que el número es más alto en la estadística a lo que aguanta en el gameplay el físico de la carta creo que el marcaje un par de entrada agresiva y se lo sacan rápido la verdad no es una carta que aguante tanto la marca que está en constante movimiento para que el marcaje del rival no sea tan efectivo vamos a los atributos tenemos 117 finalización 100 en tiro lejano 103 potencia de tiro 114 posicionamiento 127 aceleración 126 velocidades números bestiales 127 en regates 128 control de balón 126 agilidad 105 en reacciones lo que dije físico le falta y lo que físico ojo 95 en salto pero creamos una carta de 181 vamos a los rasgos tenemos tiro de fuera de juego estilo viene con medio en ataque medio en defensa que yo creo que ese medio medio es el que hace que la carta se posicione un poco raro a veces lo veía como delantero a veces como mso entonces tenía un posicionamiento bastante raro la carta pero a la vez raro pero bueno porque claro el defensor pierde la marca entonces el jugador ahí se mete entre los centrales hace un desorden tremendo que ojo eso ayuda bastante su valor de mercado su valor de mercado 166 millones ojo creo que es un precio bastante bueno para lo que rinde la carta creo que en lo que es precio rendimiento es bastante pagable me gusta y nada eso ha sido la review de hoy a ver no creo que traiga otra review en el día estoy en temas laborales lo más probable es que traiga una review por día podría traer a cruz podría traer a raúl también que está por ahí a tengo esas dos cartas a disposición para para hacer review pero yo creo que va a ser para el día de mañana así que nada no estamos despidiendo cuídense que estén muy bien a otra cosa si tienen a bellingano vinicius que son cartas que no me han ofrecido escríbanme por twitter o x como quieran llamarles por whatsapp el grupo de whatsapp el enlace siempre está en la descripción de los vídeos y para que me escriban ahí que son las cartas que me falta y que también quiero hacer review probar así que nada nos estamos viendo en un próximo vídeo chau